Paso básico sanpedreño Haga zapateos hacia los lados alternando los pies Acompaña el zapateo balanceando el torso para un lado y para el otro Baila, baila María Ignacia, como tú sabes bailar Baila, baila María Ignacia, como tú sabes bailar Un pasito para adelante y otro paso para atrás Si se me ponen de frente, ¿por qué los voy a llamar? Como indica la canción, haga una vuelta y repítala hacia el mismo sentido En esta vuelta y la otra voy a cambiar la tona Guachi, guachi pasó por aquí, guachi, guachi pasó por aquí Con una pequeña tiraja de anil La, 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 la